¡Hola a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca, como cada año, los mejores clips y más vistos de este 2019. Luego tenemos la segunda sección también con los felices, momentos graciosos y cosas que no sabíamos más vistos de este año. Y si veo que este vídeo alcanza muchísimos likes, mañana tendréis lo mismo de la escena profesional, así que reventad si os gusta este vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Bueno chicos y chicas, vamos a ver lo que ha deparado 2019 en la escena, como digo, casual entre nosotros. Vamos a ver qué clipazos han salido este año. Vamos a ver el primero de ellos. De algunos me acordaré, de otros no, supongo. De rankear a Silver. Este no lo entiendo porque si pone eso tiene que ser malo de cojones. Bueno, ahí tiene a todos. Ah, este es el que acuchilla 4, tío. Esto es una locura, tío. Y encima, o sea, en ronda de pistolas digo, bueno, pero en una comprada, en una comprada hacer esto, ese tío ya se ha forrado de dinero, se puede romper a todo el mundo. Siguiente clip, como, o sea, voy de menos vistos a más vistos, evidentemente. Por ejemplo, el primero tenía 11.700 likes y este tiene 12.600. Tres Wantra con USP en 0,65 segundos. Este clip, la primera vez que lo vi, me quedé blanquísimo. Esto es una locura. O sea, moviéndose el cabrón. O sea, qué bien lo hace. O sea, es que como veis, no está parado. Hace pim, pim, pim. Este tiene 12.600, la cosa más loca que me pasó en Counter-6. Vamos a verlo. ¡Uh, el colateral ese, tío! Puta locura, cuando lo vi, como grité. Evidentemente, como sabéis, sigo malo, no puedo gritar. Pero también es que me acuerdo de algunos clips. Siguiente, gracias a Raiders por la idea. Por cierto, soy Master Guardian 2. Master Guardian 2 es... ¿Dobre AK, creo? Joder, es que me lo sé, me lo sé en español los rancos. No me lo sé por Master Guardian y movidas así. ¡Uh, esta es la liadiña, tío! Este clip era también muy, muy bueno. Siguiente, el Gerson más... Satisfying. No sé cómo traducirlo, en plan... Que te da gustito cuando lo das. Vamos a verlo. No me acordaba de esto, tío. No me acordaba de esto. Y hay cosas más botadas que esta monstruosidad. Vamos a ver el siguiente. 14.600 likes, ya. Desde que... Desde que... Lo love boost. Recordad, en overpass. Fue parcheado. ¿Qué os parece este? Eso, bueno, nos hacía recordar, por supuesto, al busteo de Fnatic en ese partido que consiguieron remontar, pero que luego dijeron, bueno, vamos a hacer al forfeit, vamos a decir que hemos perdido, que si no se nos lía. Esto es una locura, tío. Creo que al final le lograban ver, ¿no? No, ni de coña le logran ver. Ahí, a ese le deja reventadísimo. Es imposible, tío. Se hace... No sé si se hace a los 5. Se hace a los 5, el hijo de puta. Qué cabrón. Madre mía, es que... Encima parece facing, ¿no? Porque como veis abajo... Ah, no, es ESEA. Encima hace de eso y no sea. Flipas. Siguiente clip. Uy, este mal cuero. Este mal cuero. Este es una monstruosidad. Este clip ya me estoy empezando a reír. ¿Por qué? Como... Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. O sea, no es que te cargas a nosotros dos. No es que te cargas a tu compañero de equipo. No entiendo el compañero de equipo que va a buscar ahí. Ah, bueno, también el pico, evidentemente. Pero se hace a los 3. Ya queda menos. Este tiene 18.800. No es el piqueo normal de ventana de dos, dos. Nah, nah, nah. Esto es una locura. Esto es una locura. Es que no te lo esperas ni del coño. Vamos a ver la cámara del enemigo diciendo. Pero qué coño acaba de pasar. El siguiente clip es exactamente lo mismo. Pero en Inferno en medio. Vamos a verlo. Ah, esto es. La primera vez que los viejes me explotó la cabeza. Que seguramente vosotros serán la primera vez que los veáis. Creo que Ready, sin lugar a dudas, es una de las series más opuestas, ¿no? Y creo que este es el último clip que salió hace 7 días, ¿vale? Y tiene 31.000 likes. Que lo subí la semana pasada. Y vamos a verlo. Es con un decoy. Que yo dije flash porque en el título pone flash. Pero ya después dije, no, si parece un decoy. Matar con un decoy de este B a A. Esto es una monstruosidad. Esto yo creo que es la primera vez que se ha visto en la historia. ¿Qué posibilidades hay que de B a A llega a un lugar que digas, hay alguien y que está uno de vida. Es una locura. Esto es una monstruosidad. Vamos a verlo por última vez. 31.000... Joder. Me muero. Lo siento. 31.000 likes. Se come. Es que literalmente saca 12.000 likes al resto. Muy, muy heavy. Pues nada, chicos y chicas. Ahora es turno de ir a la segunda sección. Y ya estamos aquí. Segunda sección. Fue el momento gracioso. Esa cosa que no sabíamos desde 2019 de la comunidad. Vamos a ver el primero de los clips que dicen. Estoy empezando a... Me está empezando a gustar este modo de juego. No me acuerdo de este clip. Hace cinco meses. Es highclips, claro, que son más nuevos que otros. Vamos a ver qué es lo que pasaba. ¡Uh! ¡Ah, sí! Ya me acuerdo, tío. Eso es una locura. Menuda bala le mete. Siguiente clip. Un... ¿What? ¿Qué hace esto aquí? No sé si se habrán equivocado. Porque pone aquí que es un run boost a medio exitoso. A lo mejor esto debería ir en la parte de la jugada si se han equivocado a la hora de enviármelo. Vale, no. Vale, no, no, no. No se haré equivocado. No se haré equivocado. Siguiente clip. Lo mejor de esta última actualización. Hostias, tío. Esto hace ocho meses, eh. ¿Recordáis cuando esta actualización... O sea, la verdad que Danger Zone han hecho... Seamos sinceros. Han hecho lo posible porque nos gusta el modo. Y para jugar de risas ni tan mal, ¿no? Eso sí. Sí, meter un Battle Royale en el Counter-Strike no creo que haya sido la mejor idea del mundo. Pero, chavales, nos han metido operaciones, nos han metido muchas cosas. Creo que este año, al final, hemos acabado contentos. Siguiente clip. Cuando se te olvida el recoil. Es cierto, tío. Este no me acuerdo exactamente. Es verdad que se lo pone a mirar en el... Esto es ridículo, tío. Hace mucho tiempo que no juega a Hunter y en medio de la partida dice... Hostia, cómo era el recoil. Y se carga cuatro, tío. Creo recordar. Bueno, no. Ahí se carga tres. Es que esto me parece brutal. O sea, esto me parece brutal. ¿En qué cabeza cabe ponerse en medio de la partida a mirarse el puñetero Sprite de laca? Es que creo que esto es maravilloso. Siguiente clip es el postplan menos 2000 de IQ. Vamos a verlo. Vale, está plantada para CT. Hay dos CTs. Vale, ahí se tira el humo. A ver, vamos a ver. O sea, le ve pasar. Se tira el humo. Y le deja de fusar el hijo de puta. Estos son los que juegan conmigo. Madre del amor hermoso. Estos son los que me tocan. Siguiente clip. Siempre revisar las esquinas. Este también me acuerdo. Es que fijaros. Todos pasan y le dicen... O sea, mirad hacia atrás. Me hace la gracia que no la acuchillan. O sea, ¿en qué puto planeta se te ocurre dispararle en lugar de acuchillarle? Si es que me descojona. Como, pues bueno. Ahí la gente que es una fraguel. Siguiente clip. Esto nos ha pasado a todos. Al menos una vez. Bueno. Ese lo voy a pasar. Rápido. Como veis pone 10 segundos. Tal. No sé qué. Le paso. Llega hasta un minuto 25 segundos. O más. Casi un minuto y medio. Picando un lado. Y sale. Esto es horroroso. Encima en un 14-15. Encima en un 14-15. Llamadme loco. Pero he encontrado un humo consistente. Para heaven. Accidental. Fijaros. Hace la línea. Pin. Y sale despedido hacia arriba. Mancha. Es un humo que es muy válido. La verdad. Como veis. Hace la línea ahí. Mira hacia abajo. Y ya está. El problema es que te pueden disparar de todos lados. Sí. Por cierto. Acabáis de verlo. Sí. Apuesto que enviéis nudes. Siguiente clip. Petición aceptada. Este no me acuerdo. Ah. Es verdad. Esto fue una movida. 21.000 likes tiene esto. Esto fue una movida que intenta. O sea. Que la comunidad quería que metieran este cuchillo de verdad en el juego. O sea. Estamos. Estamos. Putos psicópatas. Y último clip. ¿Cuántos likes tiene? 35.000. Es cierto tío. Pues este sería el clip más votado de la comunidad. Incluso más. Que el primero que hemos visto antes de jugadas. Que básicamente es un nuevo modo de juego. Que ya está metido. De hecho he visto a algunos youtubers jugarlo. Ya creo que porque lo jugó el otro día. Me gustaría hacer como un gran prix con youtubers. Esto estaría cojonudo ¿no? Es que tanta gente me parece abusivo. Pero yo pienso que si lo jugáramos entre nosotros. Apostando en ciertas cosas. Nos estremeándolos todos. Estaría increíble. Pues esto chicos y chicas. Han sido los clips más vistos de la comunidad en este 2019. Espero de corazón que os haya gustado. Mañana como digo. Si el vídeo es muy votado. Tendréis el de las jugadas profesionales. Seguramente lo suba pronto. Porque mañana es el último día del año. Así que si este es el último vídeo que veis este año. Que paséis un feliz año. Que paséis una muy buena noche vieja. Y por mi parte chicos y chicas. Me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.